Buenas tardes amigos, mi nombre es Alfred Zapata y estamos aquí desde Golden Boy Gym, en México, Siria. Y les vamos a dar una noticia muy grande. Yo sé que ustedes ya están listos para las fiestas, para celebrar, pero ver un evento grandísimo a nivel deportivo que les va a encantar, poder compartir con sus amigos y tal vez asistir, es Muay Thai. Y aquí tenemos al presidente de la Federación Nacional de Muay Thai que nos va a decir un poquito más de lo que va a pasar. Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Pues aquí, mira, vamos a hacerles una cordial invitación para nuestro próximo evento de preparación para el Campeonato del Mundo que va a ser en Bangkok, que lo tenemos contemplado el próximo 14 de diciembre. Exacto. ¿Y cuándo va a ser este evento? ¿Cómo la gente puede saber? Bueno, ahorita vamos a invitarlos a que estén pendientes por lo que es la página de Facebook de la Federación Nacional de Muay Thai, asociación de Muay Thai del Distrito Federal, para que de ahí vean la publicación oficial de lo que va a ser el torneo de Fight Center 2013. Excelente, gracias. ¿Y cuándo es la fecha, otra vez? 14 de diciembre, los esperamos. Ok, muy bien, gracias. Pues amigos, estamos aquí desde Golden Boy Gym y pues estén pendientes. Hasta luego.